Fíjense que es a esta madre de 5 hijos que ha gastado medio millón de dólares para transformarse en una Barbie. ¿Está bien escuchando? Así es. Tiene 42 años, 5 hijos, pero ni nada ni nadie le quita el sueño de Nanette Jamón. Oye, Nanette Jamón. De transformarse en la nueva Barbie Omana. Es una mujer oriunda de Ohio, de Estados Unidos, y ha gastado más de medio millón de dólares. Está como 340 millones de pesos aproximados. Ah, una cosita así. Una cosita poca, ponte tú. Andamos con la caja chica. ¿Cuántas cosas que ha hecho? Mira, ha pintado su auto de rosado. Ya, bueno. Va al gimnasio, se puso un gimnasio en la casa, y un solarium para mantener el color de su piel, adopto el rato, y el gimnasio para mantenerse con una cinturita increíble. Yo no sé si estamos viendo las imágenes. Sí, la Barbie no era tan bronceada. La Barbie no era tan bronceada. Esta es la Barbie Balibú. No, pero esta es la Barbie... La tropical Barbie. La Caribbean Barbie. Claro. Y el auto viene por separado. Los cinco hijos no. Te parece más a Luli que a Barbie, con ese vestido rosado, con el auto rosado, ¿cierto? No, pero mírala ahí. ¿Se acuerdan cuando Luli salió con su auto rosado? Sí, pues. Y andaba por todos lados, sí, lo encantaba. ¿Cómo vendía un auto rosado? ¿Cómo era que se llamaba Penélope Glamour? ¿Te acuerdas que tenía un auto rosado? Ustedes son muy jóvenes, chicos. Penélope Glamour, la de los monitos. Tenía un auto rosado que tenía... Hablemos de Peppa Pig, por favor. El pelo como se llama... Ay, ponle color, Peppa Pig. Hablemos de Peppa Pig, hablemos de... No, pero mira a Yanín, por favor. Mira el cuerpito. Ay, no. Mira, hay mucho color. Pero mira esa boca, mira esa boca, mira esa boca. Cacha, la isca, la carga. Bueno. Pero la boca... No, la boca, May, ¿la viste? Sí, no, la boca, el color. O sea, debería designar algo de ese presupuesto e invertirlo en psiquiatría. Sí. Ahora, porque estamos... Cacha, un poco más. Ahora, ¿el marido le gusta? ¿Qué nos metemos nosotros? Mira, mira allá. Florescente. Me imagino por qué le gustan a... Pero a él le gusta. Fíjate que ella, una de las cosas que comenta justamente es lo que estábamos hablando sobre el bullying. Ella dice, sé que las otras madres hablan y chismean acerca de mí a mis espaldas, pero realmente no me importa. Los padres pueden pensar lo que quieran y decir lo que se les ocurra sobre mi apariencia. Pero no me molesta. He enseñado a mis hijos a estar por encima de los comentarios. Mi marido Dave y mis hijos están orgullosos de mí y de lo que he logrado a través de la cirugía. Creen que me veo muy bien. Mi idea es incluso lo mejor que la música Barbie. Oye, su transformación ha sido impresionante y todo comenzó, ¿sabes a qué edad? ¿Qué? A los 20 años. Así que aunque quisieras, ya no puedes. Oye, debe ser tan chistoso. Imagínate ser compañero de apoderado del mismo curso con ella. Imagínate verla y bajarte. Yo voy a ser malo, voy a ser malo y frígolo. Verla bajarte de su auto rosado. Es mi chaqueta de garzón, sí. Ver que se baja de su auto rosado con esa boca, con esas pompis, con esa pechuga. Es como... Imagínate todo el pelambre que podrían tener ya ni... Sí, 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 sí. ¿Quieren ver cómo era esta chica antes de transformarse en Barbie? Veamos, sí, lo veamos, sí. Le démonos al sector 2 del estudio. Cangrejito. Cangrejito, Cangrejito. Yo la encuentro preciosa. Yo la encuentro mucho más linda antes, o sea, natural, que con todas esas transformaciones. La boca desfigurada, deformada, de tanta inyección. Pero ¿sabes qué? Este bronceado que lejos de verse bonito se ve poco saludable. Pero ¿y por qué la Barbie no tiene la boca así, vos? Bueno, pero ella es una Barbie especial, una Barbie la embona. Porque de Barbie poco y nada, porque la Barbie no tiene esa boca, Barbie no tiene ese color de piel, puede que el pelo sea súper amarillo, pero... Puede que a ti no te guste, ¿sabes lo que dice su marido? ¿Qué dice? ¿Qué dice el marido? Escuchen lo que dice el marido, que es lo que más importa. Me gusta el aspecto de Nanette y siempre estoy feliz de apoyarla. Ella es una madre maravillosa y una gran esposa. Se encarga de toda la familia y pone a todos los demás en primer lugar. Así que damos el máximo cada momento juntos. Confiesa orgullosamente su marido, David Jamón. Claro, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Cómo sea ella como persona? ¿Lo buena madre? ¿Lo buena esposa? Es verdad.